Los futuros europeos sorprendían a primera hora con subidas del 0,7% y lo que ha habido que hacer es ir a ver a las bolsas asiáticas y ahí hemos encontrado la razón de estas subidas. Las bolsas asiáticas subían más de un 1%, un 1,66% en el caso del Nikkei debido a una relajación de las tensiones con Corea del Norte y es que este fin de semana se esperaba que Corea del Norte hiciera una demostración de fuerza como tipo de la celebración del Día de la Nación pero sin embargo no ha realizado ninguna prueba balística. Esto se ha leído, se ha hecho una lectura favorable de esta circunstancia y esto ha animado a las bolsas asiáticas y también a las bolsas europeas. A media sesión tenemos a toda Europa subiendo por encima del 1% y atención porque el IBEX 35 está liderando las alzas con revalorizaciones del 1,5% y muy cerca de los 10.300 puntos pero también es cierto que la semana pasada el IBEX lo hizo peor que el resto de las bolsas europeas y que lo viene haciendo peor durante todo el verano. Ahora habrá que ver si el IBEX continúa con este rebote o si continúa con el descenso bajista que lleva registrando ya muchas semanas. Dicen los expertos de Bolsamanía que si no supera niveles de 10.700 puntos seguiría este goteo a la baja en el índice español. Por lo demás tenemos que hablar en la parte de Corea del Norte de la situación aquí en España. Se esperaba que el IBEX 35 viviera más presión a lo largo de esta jornada debido a que hoy se celebra la viada en Cataluña y se prevé que esta tarde miles de personas salgan a la calle en defensa del referéndum del próximo 1 de octubre pero como les decimos la situación con Corea del Norte está contrarrestando estas tensiones políticas locales. Ya son muchos los informes que están publicando los expertos desde Fitch pasando por Moody's, HSBC, Goldman Sachs, Bank Inter que se refieren a las tensiones políticas y a cómo impactan o impactarán estas en la bolsa española y ya no se puede obviar que la situación política en España sin ninguna duda va a afectar y está afectando al IBEX 35. Aparte de esto tenemos que hablar por supuesto del huracán Irma que está abandonando Florida que ha degradado su nivel al nivel de tormenta pero que está dejando tremendas pérdidas importantes que afectan a la economía de Estados Unidos. Leemos hoy en CNBC que precisamente los efectos de los huracanes Irma y Harvey podrían impactar en la decisión de la Reserva Federal y hacer que definitivamente posponga la opción de subir los tipos en diciembre una tercera vez en este año 2017 y lo posponga hasta el año 2018. Por lo demás los futuros americanos vienen ahora mismo con subidas del 0,5%.